Al igual que en otras culturas, cuando nos remontamos lo suficiente en la antigüedad de China, sucede que se mezclan el mito y la realidad. De tal modo que los más antiguos gobernantes de China, los antepasados que aparecían en el árbol genealógico de sus emperadores históricos, no eran menos hombres, sino poco menos que dioses. Ese es el caso, entre otros tantos, de Huang Di, el emperador amarillo, un hombre cuya existencia histórica real aún está sometida a debate. Él fue uno de los llamados cinco emperadores, los gobernantes mitológicos de China anteriores a la primera dinastía histórica, es decir, que su relato se remonta 3.000 años antes de nuestra era. Algunos lo tachan de leyenda al 100%, otros en cambio piensan que tuvo cierta inspiración histórica, y durante muchas generaciones, las gentes de China dieron por sentado que este hombre devenido en Dios, era el antepasado de todos los chinos. El creador de casi todas sus instituciones y costumbres, y el protagonista de relatos legendarios. Según la leyenda, Huang Di nació en el año 2717 a.n. Su madre lo concibió cuando un rayo venido desde la Osa Mayor cayó sobre ella mientras caminaba por el campo. Tras 20 años de embarazo, nació Huang Di, el día 3 de marzo o el 2 de febrero, según distintos relatos. Concretamente nació en Shoukyou, la colina de la longevidad, que a día de hoy, más de 4.000 años después, todavía se puede visitar, y se encuentra en las afueras de la ciudad Kufu, en Shandong. Otras versiones cuentan que nació en el monte Chuanzhuang, del cual derivó el que sería su nombre, Wang Di. Por supuesto, el niño sagrado ya era capaz de hablar desde su nacimiento. Durante su infancia vivió con su tribu al norte del río Qi, o Yi. Presumiblemente el actual río Feng, en la provincia de Changxi, y ya en su juventud emigró a Zuolú, en la actual Hebei. Allí se convirtió en granjero, pero no en uno convencional. Ya que se las apañó para domesticar para su granja a un oso negro, un oso pardo, un tigre, un Chu, que era una criatura mitológica representada a veces como un cruce entre mapache y pantera. Un Pi y un Xiu, que eran dos criaturas mitológicas parecidas a panteras, y que luego se combinaron para formar al mítico Pixiu. Una especie de león alado con cornamenta. Como curiosidad, el Pixiu era una criatura que originalmente habitaba en el cielo. Pero un día el Pixiu se cagó en el suelo del palacio celestial, y el emperador de Jade en persona, el soberano de todos los dioses, le dio tal suprema nalgada que le selló para siempre el ano, y lo mandó a la tierra. Condenándolo además a no volver a probar comida, y de entonces en adelante se alimentaría solo de metales y piedras preciosas. En aquella época tan primitiva de la humanidad, fue Wandi quien enseñó a los miembros de su tribu a construir refugios, domesticar animales salvajes, sembrar cultivos, y mejorar sus técnicas de caza con arco y flecha. Y del mismo modo también inventó los carros, los botes, e incluso la ropa. Después de todo esto, era evidente que Wandi iba a convertirse en el líder de su tribu, pero para ello antes debía prepararse y encontrarse a sí mismo. Durante tres años se retiró al monte Poguang para meditar, y allí reflexionó lo siguiente. Para reinar hay que reducirse abandonando las emociones, secándose como un cadáver, sin dejarse llevar nunca, creando un vacío interno donde puedan juntarse todas las fuerzas vitales de la creación. Y cuanto más indeterminadas permanezcan, más poderosas serán. Cuando volvió de su retiro, Wandi se convirtió en el caudillo y jefe indiscutible de su tribu, y sus aportaciones a la civilización china se volvieron más sofisticadas. Diseñó la onda del arco, el guqing, una especie de cítara, las salas del trono arcaicas y las coronas y diademas chinas. También el calendario chino. Además inventó el kuhu, un deporte chino parecido al fútbol, la astronomía china temprana, e incluso las matemáticas, asentando básicamente la civilización en aquellas gentes primitivas. Por si fuera poco, también hizo un tambor mágico, con el que era capaz de invocar los rayos y los truenos. Aunque cabe destacar que en el mito de Shenong, otro de los cinco emperadores legendarios, se le atribuyen a él estos inventos. Al cual también se le llamaba emperador Yang o Yang Di. Wandi y Shenong eran ambos líderes de dos tribus cerca del río Amarillo. Algunas tradiciones, de hecho, los identifican incluso como hermanos. Se cuenta que la madre de Wandi dio a luz a este cerca del río Yi, y después dio a luz a Shenong junto al río Jiang. Por lo que ambos hermanos, se criarían por separado el uno del otro, y con un temperamento y una educación muy diferentes. Al igual que había hecho Wandi, Shenong se estableció como el líder de su propia tribu, la cual se encontraba cerca de Qi Shang. Aquellos eran tiempos de agitación, pues todas las tribus estaban en plena expansión y chocaban entre sí por la dominación total. De hecho, no eran los únicos, pues otra tribu, la de los Hilui, comandada por Qi Zhou, estaba a punto de entrar al tablero. El barbárico señor de la guerra Qi Zhou, que más tarde sería convertido directamente en un dios de la guerra, llevó a sus diabólicos ejércitos, comandados por sus 88 hermanos, con cuernos y cuatro ojos cada uno de ellos, a enfrentarse con las fuerzas de Shenong, aprovechando la agitación que había en su reino. Así dio comienzo la batalla de Banquan, que es la primera batalla en toda la historia de China. Shenong fue derrotado calamitosamente, a pesar de que él mismo era poco menos que un dios, y no tuvo más remedio que huir con sus tropas. Pero al hacerlo, se da de bruces con los territorios de Guangdi, y desata inmediatamente un conflicto territorial contra él. Esto en parte era debido a que la tensión ya era insoportable entre Shenong y Guangdi, ya que Guangdi se había propuesto unificar toda China bajo su mandato, y demandó que todos los gobernantes de las provincias vecinas de su reino le rindieran tributo. Todos ellos así lo hicieron, excepto el gobernador del sur, Shenong, quizás porque al ser posiblemente hermano o medio hermano de Guangdi, no quiso ponerse por debajo de él. Entonces, cuando Shenong llegó con sus soldados a las tierras de Guangdi, este no se lo pensó dos veces y levantó sus ejércitos contra Shenong. Se cuenta que en esta batalla, Guangdi utilizó de hecho a sus bestias para que le ayudaran, el oso negro, el oso pardo, el tigre, el chu y el pixiu. Aunque otras versiones sostienen que estos fueron los tótems simbólicos que utilizaron las distintas legiones de su ejército. Finalmente, luego de tres grandes enfrentamientos, Shenong fue derrotado definitivamente, y entregó el liderazgo de su tribu a Guangdi, quien fusionó las dos tribus, creando la tribu Yanghuan. Sin embargo, un gigante que había estado a las órdenes de Shenong, llamado Qin Tian, que se traduce como el castigador del cielo, se empeñó en seguir combatiendo contra Guangdi por su cuenta a pesar de todo. De modo que se presentó en las tierras de Guangdi con el hacha en alto. Y Guangdi combatió personalmente contra él durante un día y una noche, hasta que al final logró derrotarlo cortándole la cabeza. Pero ese no fue el final, porque la determinación de Qin Tian era tan grande, que su cuerpo se levantó a un decapitado, y se transformó en un monstruo. En su pecho surgió una nueva cara, solo que totalmente diabólica, y volvió a enfrentarse a Guangdi una vez más. En esta ocasión, Qin Tian era aún más poderoso que antes, y Guangdi necesitó de la ayuda de sus hijos para vencerlo. Con un esfuerzo soberano, el monstruo cayó muerto por segunda vez y definitivamente. El nuevo esplendor de la tribu Yanghuan, en constante expansión, pronto atrajo la envidia de Chiyou, quien atacó los antiguos territorios de Shenong nuevamente. Otras versiones cuentan que en realidad Chiyou era el descendiente de Chen Hu, que habría sido quien se enfrentó a Shenong anteriormente. Y otros relatos distintos sostienen que de hecho, Chiyou había sido el aliado de Shenong, y que ahora atacaba a Guangdi por venganza. En cualquier caso, la versión más extendida es la de que Chiyou quiso continuar con su afán expansionista contra la tribu Yanghuan. Pero esta vez, era Guangdi quien estaba al mando de estos, y reaccionó con contundencia, enfrentándose a Chiyou en la legendaria Batalla de Zuolu. No obstante, Chiyou no llegó a convertirse en un dios de la guerra por nada, pues de hecho, demostró ser un rival casi invencible, que se había preparado muy bien para este momento, y había multiplicado sus fuerzas. Además, igual que Guangdi había bendecido a la humanidad con grandes inventos, Chiyou la había maldecido, inventando las armas. Y no solo eso, sino que además, se había hecho con poderes oscuros para garantizarse la victoria. Lo primero que hizo fue convocar una espesa niebla, para cegar a sus enemigos. Y hecho esto, condujo a sus gigantes, a sus demonios, y a un total de entre 72 y 81 tribus, contra su enemigo. Guangdi envió a sus tribus bajo los poderosos tótems. Pero debido a la niebla, sufrieron muchísimas bajas. Entonces, para contrarrestar esto, Guangdi presentó un sofisticado carro de combate, con un mecanismo de engranajes y una brújula mágica, diseñada por él mismo. Gracias al cual, sus soldados fueron capaces de orientarse a través de la niebla diabólica. Aparte de eso, ordenó que tronaran cuernos y tambores por todos los alrededores, para confundir a las tropas de Chiyou. Aún así, como el señor de la guerra Chiyou, Nuen Balde, era el mismísimo inventor de las armas, y el mayor experto en el arte de la guerra, sus tropas seguían arrasando. Pero Guangdi, por su parte, contaba con toda clase de dones y aliados. Entre ellos, los más importantes fueron el dragón Jin Long y la propia hija de Guangdi, llamada Ba, que había nacido nada más y nada menos que como un demonio de la sequía. Con las fuerzas combinadas de sus aliados y sus artefactos mágicos, Guangdi fue tomando ventaja, y las tropas de Chiyou empezaron a caer por cientos. Chiyou usó sus poderes malignos para levantar a sus soldados muertos de la tumba y regresarlos a sus hogares, ya que era de muy mal augurio que los muertos no descansaran en su tierra natal. Según otras versiones, lo que hizo fue ordenar al resto de sus tropas que cargaran masivamente con los muertos a casa. En cualquier caso, se dice que este hecho en concreto fue el origen de los Jiangxi, los vampiros chinos. Pero, aunque sus ejércitos fueron derrotados, Chiyou siguió en pie y nadie se atrevía a matarlo. Guangdi envió primero al dragón Jin Long a que acabase con él y pusiera fin a la guerra. Pero incluso el mismísimo dragón fracasó, porque en ese momento, Chiyou convocó a los espíritus de los vientos y de las lluvias para protegerse. Y el dragón no pudo acercarse a él. De modo que Guangdi no tuvo más remedio que enviar a su propia hija Ba, el demonio de la sequía, a que acabase con esto de una vez por todas. Y fue ella, valiéndose de sus poderes, quien finalmente acabó con Chiyou y de este modo terminó la legendaria batalla. Después de la guerra, Guangdi llevó a sus tropas a la cima del monte Tai y celebró una ceremonia para rendir tributo a la unificación de toda China. En ese momento, un gran dragón amarillo apareció en el cielo y eso fue un signo de la legitimidad divina que Guangdi tendría sobre toda China. Momento a partir del cual se le empezó a llamar Emperador Amarillo. A continuación construyó su capital en ese mismo lugar, en Zuolu y fundó la civilización Waxia, que es básicamente la predecesora de la etnia Han, la etnia que supone el 92% de la población china en la actualidad y a quienes se considera los descendientes de Guangdi y Shenong. Y curiosamente, a veces también se cuenta a Chiyou, pues sus tribus fueron asimiladas por Guangdi como lo habían sido en su momento las de Shenong, siendo ellos tres los antepasados fundacionales de China según este mito. Sin embargo, las tribus de Chiyou que no se sometieron al gobierno del Emperador Amarillo fueron expulsadas de la región central de China y se dividieron en dos grupos. Los Miao, de quienes ya hemos hablado anteriormente, y los Li. Tras estas dos legendarias batallas, el Emperador Amarillo se estableció como gobernante hegemónico de casi todas las etnias de China y comenzó un siglo dorado de prosperidad bajo su reinado. Antes he hablado acerca de los inventos del Emperador, pero por si fuera poco, sus ministros y familiares no se quedaron atrás con sus contribuciones. Por ejemplo, su ministro Kangjie habría sido el creador de la escritura china. Tras unificar China, el Emperador Amarillo aún estaba descontento con su método arcaico de registrar la información a través de los nudos en cuerdas. De modo que encargó a Kangjie la tarea de inventar la escritura. La leyenda narra que Kangjie era un ser sobrehumano que contaba con cuatro ojos y ocho pupilas. Para cumplir la tarea, Kangjie se sentó a la orilla de un río para inspirarse. Pero después de muchas horas, no fue capaz de crear un solo carácter que le convenciese. Lo intentó por varios días y en uno de estos, Kangjie vio un ave fénix volando en el cielo que llevaba un objeto en su pico. El objeto cayó frente a Kangjie y entonces vio que se trataba de una impresión de la huella de una pezuña. Al no poder reconocer a qué animal pertenecía la huella, fue a consultarle a un cazador local que pasaba por allí. El cazador la examinó y le dijo que aquella era sin duda la huella de la pezuña de un pixiu. Fue en ese momento cuando Kangjie obtuvo por fin su inspiración. Pensó que si pudiera capturar en un dibujo las características especiales que distinguen a todas y cada una de las cosas de la Tierra, podría crear con ellos los caracteres perfectos para escribir. A partir de ese día, Kangjie prestó mucha atención a las propiedades de todas las cosas que había en el mundo. El sol, la luna, las estrellas, el agua, el fuego, las plantas y las bestias. Finalmente, Kangjie le presentó al emperador el conjunto completo de los símbolos inspirados en todas las cosas que había sobre la Tierra. Y el emperador complacido convocó a los demás ministros de cada una de las nueve provincias para que Kangjie les enseñara este nuevo método de escritura. Otra versión de la leyenda cuenta que Kangjie se inspiró al observar la red de venas de una tortuga. Algo que no es al azar, pues en los caparazones de las tortugas es donde más frecuentemente se encuentran las primeras inscripciones chinas arqueológicamente conocidas. También fue en colaboración con su médico personal, Qi Bo, que el emperador amarillo inventó los principios de la medicina tradicional china, el Neijing, o canon médico del emperador amarillo. El emperador amarillo tenía cuatro esposas y diez concubinas. La primera de sus esposas, la emperatriz Luo Zhu, también llamada Lei Zhu, o Qi Lin Shi, fue la que enseñó a los chinos cómo tejer la seda de los gusanos. Según narra el relato, Lei Zhu estaba tomando una taza de té por la tarde en el jardín, cuando repentinamente un capullo cayó dentro de la taza. Y entonces el calor desenvolvió la seda. Ella la envolvió alrededor de su dedo y así fue como descubrió los hilos de seda. Desde entonces, a Lei Zhu se la ha conocido también como Lata Nainai, que significa la madre de los gusanos de seda. Del mismo modo, la segunda esposa del emperador amarillo, Feng Lei, fue la inventora del espejo. A pesar de la paz en su reino, el emperador nunca descansó, y limpió incluso las laderas de las montañas para aumentar el área de cultivo y construir las carreteras y caminos que conectarían su reino. En cierto momento de su reinado, el emperador amarillo visitó el mítico Mar del Este y se encontró con una bestia parlante llamada Bai C, que le transmitió el conocimiento acerca de todas las criaturas sobrenaturales. Y le explicó que había 11.522 tipos de criaturas sobrenaturales en el mundo y también cuáles eran los métodos para calmarlas, domarlas y defenderse de todas ellas. El emperador hizo anotar esta información en un libro llamado Bai C, un libro mítico que ya no existe, pero del que se cuenta que muchos de sus fragmentos sobrevivieron repartidos por todo el mundo. Finalmente llegó el día en que el emperador amarillo murió, después de haber vivido durante 118 años. Se dice que lo último que hizo el emperador fue sacar cobre de las faldas del monte King para fundirlo y con él crear un caldero Ding, que se usaba en la prehistoria china para realizar sacrificios sagrados. Mientras preparaba el sacrificio, se encontró con un Feng Wang, la versión china del ave fénix, y también con un Kirin. Y terminado el sacrificio, el dragón amarillo apareció de nuevo en el cielo, pero esta vez descendió hasta la tierra para recogerle. El emperador se sentó sobre el lomo del dragón y agarrándose a sus bigotes, ascendió literalmente hasta los cielos, abandonando este mundo para siempre. Algo curioso es que los ministros del emperador amarillo y toda su corte de palacio, un total de más de 70 personas, presenciaron el incidente y dispararon flechas al dragón para obligarlo a aterrizar y devolverles a su emperador. Pero por supuesto, fue en vano. Se construyeron en su honor dos tumbas en Shanxi, dentro del mausoleo del emperador amarillo, además de otras en Henang, Hebei y Gansu. Y los chinos de la etnia Han de hoy en día a veces se refieren a sí mismos como los descendientes de Yang o Chenong y el emperador amarillo. Eso en cuanto al mundo terrenal se refiere. En cuanto a los cielos, allí Guangdi se convirtió por supuesto en un dios. Muchos lo confunden con el emperador de Jade y algunas sectas taoístas quisieron ponerle como el dios que está en el centro de todo. Pero esto finalmente quedó como una tendencia residual y definitivamente el emperador amarillo Wandi ha quedado como una deidad importantísima en China, sobre todo para la etnia Han. Pero que es una figura distinta al emperador de Jade y que en cualquier caso no está por encima de él. Se cree que su estatus en el cielo sería más bajo que el de la diosa Nugwa, hija del emperador de Jade, pero igual al de Fuxi, el esposo y hermano de Nugwa. Aunque esto por supuesto es algo que cambia de relato en relato. A Wandi se lo llamó Wandi Simian, la deidad amarilla de cuatro caras. Se encarga de equilibrar el centro del mundo y vigilar las cuatro direcciones. Allí, en el centro de todo, en el corazón del mundo, puede darse la comunicación entre el cielo, la tierra y el hombre. Es el lugar que no es un lugar, de donde surge toda la armonía y el equilibrio. Por ello también se le llama Zongyuetati, la gran deidad del pico central, el gobernante del Axismundi, el eje del mundo, que en la mitología china es el monte Kunlun. El emperador amarillo, luego de convertirse en el dios del centro del mundo, obtuvo también una forma zoomorfa, con aspecto de dragón amarillo llamado Wanlong. Otras versiones del mito, de hecho, sostienen que el emperador amarillo se transformó desde el momento de su muerte en un dragón amarillo para ascender al cielo, en lugar de montarse sobre el lobo de éste. Wanlong se convertiría entonces en parte fundamental del Guqin, la teoría fundamental de los cinco elementos de la mitología china. De este modo, los Shi Qiang, las cuatro bestias sagradas del norte, el sur, el este y el oeste, guardarían las cuatro esquinas del mundo y representarían los elementos del agua, el fuego, la madera y el metal respectivamente. Mientras que el dragón amarillo quedaría en el centro como símbolo de la tierra y supervisor de las otras cuatro bestias sagradas. Un tema muy interesante que da para una narración muy larga y muy rica que quizás os traiga otro día. El emperador amarillo tuvo muchos nombres. Se lo llama en primer lugar Wan Di. También Wan Di Simian, la deidad amarilla con cuatro caras. Songyue Daddy, la gran deidad del pico central. En los registros del gran historiador compilados por Sima Qian en el siglo I antes de nuestra era, le dan al emperador amarillo el nombre de Chuan Yuan en honor a la colina en donde había vivido Wan Di o también en relación a la estrella Regulus en chino, la cual está asociada con Wan Di en la astronomía china. Wan Di también es referido como Zhou Xiong. Este nombre se ha interpretado como un nombre de lugar o un nombre de clan. Según el sinólogo británico Herbert Allen Hills, ese nombre fue tomado de la tribu cuyo liderazgo heredó Wan Di. William Nienhauser, un traductor moderno de los registros del gran historiador, afirma que Wan Di fue originalmente el jefe del clan Zhou Xiong, que vivió cerca de lo que ahora es Xin Heng en Henan. Por su parte, Rémi Mathieu, un historiador francés, traduce Zhou Xiong como poseedor de osos y vincula de este modo a Wan Di. Los registros del gran historiador también describen el nombre ancestral del emperador amarillo como Gongsun y por último es también llamado Wan Shen, el dios amarillo. Como hombre mortal, el emperador amarillo contaba con el don de domar a las bestias tanto salvajes como sobrenaturales, además de poseer una inventiva casi ilimitada. También tenía un tambor hecho con la piel de un kui, un ser mitológico capaz de producir lluvia, vientos y truenos y que según la tradición tenía un aspecto parecido al de un dragón o un mono con cabeza humana. Además, también era padre de demonios, como fue el caso de su hija Ba, que resultó ser un demonio o espíritu de la sequía y ya una vez convertido en dios es de suponer que obtuvo una amplia gama de poderes y habilidades sobrenaturales como la capacidad de transformarse en dragón o el poder de controlar y supervisar los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales y el corazón del mundo. Respecto al árbol genealógico del emperador amarillo tenemos que su padrastro fue Shao Tian, el líder de la tribu Xion, ya que recordemos que Wan Di fue concebido virginalmente por lo que no tenía un padre biológico. Su esposa era Fu Bao, una mujer de la tribu Youjiao. Fu Bao dio a luz a dos hijos que fueron Wan Di, el emperador amarillo y Shenong, el emperador Yang. En muchas ocasiones ha habido debate sobre si el emperador Yang y Shenong eran la misma persona, ya que en los mitos de Wan Di casi siempre se lo llama Yang, hasta que una conferencia académica celebrada en China en el año 2004 logró el consenso general de que el emperador Yang y Shenong eran oficialmente la misma persona. El emperador amarillo tenía un total de cuatro esposas y diez concubinas cuyos nombres no conocemos. La primera de sus esposas era la emperatriz Lei Zhu, mientras que las otras tres se llamaban Fen Lei, Tung Yu y Momung. Wan Di tuvo un total de 25 hijos, de los cuales sólo 14 llevarían su apellido, por lo que podemos entender que quizás los otros 11 eran hijos de sus concubinas. Los más importantes eran sus primogénitos, el hijo mayor se llamaba Xiao Hao y su segundo hijo fue Chang Ji. Después está el caso de su hija Ba, el espíritu o demonio de la sequía, que es mencionada en la leyenda pero que sin embargo no aparece en su genealogía, por lo que quizás fuera una hija ilegítima o quizás en lugar de su hija exactamente en realidad fuera una ahijada o algo parecido. En cuanto a la línea sucesoria, Xiao Hao fue quien heredó el trono cuando el emperador amarillo murió. Después de Xiao Hao quien heredó fue su sobrino Zhuang Zhu, nieto de Wan Di. Y después la línea sucesoria siguió saltando de un lado a otro en el orden que veis en pantalla. En cuanto a la historicidad real del mito, a día de hoy muchos piensan que el emperador amarillo fue algún tipo de jefe tribal que adquirió mucha importancia y unificó varios clanes y sobre cuya figura se fueron vertiendo todo tipo de mitos y leyendas hasta convertirlo en el relato que te he contado. Pero esto no tiene por qué ser así pues la mayoría de historiadores opinan que fue al revés es decir que el emperador amarillo se originó como un dios tribal que más tarde fue representado como una persona histórica. Esta tendencia comenzó a ver la luz en la década de 1920 por historiadores como Wu Jiegan y Yang Kuan quien argumentó que el emperador amarillo se derivaba de Shang Di el dios supremo de la dinastía Shang equivalente al dios Tang de la dinastía Zhou. El historiador Mark Edward Lewis por su parte sostiene además que la figura del emperador amarillo se originó en los antiguos rituales para invocar la lluvia sobre los campos en los que Wang Di representaba el poder de la lluvia y las nubes mientras que su mítico rival Qi Zhou o quizás Shenong el emperador Yang representaban el fuego y la sequía. La primera mención histórica encontrada sobre el emperador amarillo es la de una inscripción de bronce del siglo IV que afirmaba que era el antepasado de la casa real del estado Qi en la dinastía Zhou. De ello el arqueólogo Lothar von Fankenhausen especula que Wang Di fue inventado como una figura ancestral como parte de una estrategia para afirmar que todos los clanes gobernantes en la esfera cultural de la dinastía Zhou compartían un ancestro común. En 1894 el orientalista francés Albert Terrien de la Cupery afirmó que el emperador amarillo representaba las tribus arcaicas venidas desde la zona de Mesopotamia y que pasaron por las montañas de Kunlun para internarse a las llanuras centrales de China. No obstante los registros arqueológicos y la investigación genética refutan mayormente esta especulación ya que estos indican que el límite geográfico de las migraciones hacia el este de las antiguas razas indoeuropeas anteriores a la dinastía Han se encuentran entre el este de Xinjiang y el oeste de Gansú es decir que no hubo grupos de razas indoeuropeas en el este de esa región lo que hace muy improbable que la leyenda de Wang Di tuviera ninguna relación con estos pueblos migrantes de Oriente Medio. Por último solo queda mencionar algunas curiosidades al emperador amarillo se los relaciona con el dios del trueno y la inacte de los tocarios un antiguo pueblo indoeuropeo y del mismo modo también se les relaciona con el dios germánico Wotan el griego Apolo y el celta Lug aunque por supuesto todas ellas son afirmaciones colmadas de controversia. A lo largo de la historia varios soberanos y dinastías afirmaron descender del emperador amarillo para darse legitimidad ancestral y divina una práctica que llegó a repetirse constantemente. La fecha del nacimiento y el reinado de Wang Di ha variado a lo largo del tiempo se ha afirmado que fue en el año 78 antes de nuestra era o hace 6000 años o hace 3629 años hasta que finalmente se adoptó el consenso de que sucedió en el siglo 27 antes de nuestra era tal como es relatado. Jin Long el dragón aliado del emperador amarillo cuyo nombre se traduce literalmente como dragón receptivo era una deidad de la lluvia en la antigua mitología china y tuvo su aparición en muchos otros mitos por ejemplo se dice que un tiempo después ayudó a Yu el Grande a controlar el mítico diluvio universal chino provocado por las crecidas del río Yangtze por supuesto Yu el Grande también habría sido un descendiente de Wang Di a Jin Long además se lo tiene como el progenitor de los cuadrúpedos de modo que todas las criaturas del mundo que tengan cuatro patas encuentran su origen en este dragón como última curiosidad en 1986 la República Popular China aclamó aclamó al astronauta chino-estadounidense Taylor Wang como el primero de los descendientes del emperador amarillo en viajar al espacio por hoy eso ha sido todo muchas gracias por apoyar este canal en especial a los mecenas de Patreon que son quienes cada mes hacen posible que siga trayendo este tipo de contenido espero que lo hayáis disfrutado que os haya servido para aprender sobre la cultura y el folclore del mundo y nos vemos hasta la próxima por ello también se le llama Zongyul joder madre de dios Zongyul vamos a ver Zongyul e Dati mira pues ya está